Triton Triton Y cuando pienso en ti No puedo hacer mas na' Yo You like my note on Facebook I got you Stuck in my head like glue But you now have no clue Say what? Say me to write that for you Ay si, me paso muchos rollos Porque no me hablas mas Por Skype Pero cada foto que subo A Facebook tu le pones Like Yo me dije mil veces no me voy a enamorar Que ya es hora de ponerme A trabajar en busca de Dolar y no ponerme a pensar En tu y yo y un altar Get nothing done Get nothing done Get nothing Get nothing done Come give me some Come give me some Come give me Come give me Come give me some Get nothing done Get nothing Get nothing Get nothing Done Come give me some Come give me some Come give me Come give me Come give me Come give me some No me digas loca, tengo tu foto en mi Nokia, vivo en una ilusión Quiero los ojos, no vemos otra vez, quiero darte de verdad Calor, calor, calor como el sol, sin crema de solar Es que no la necesitarás porque nunca te voy a quemar Get done, get done, get done, get done, get done Come give me some, come give me some, come give me, come give me, come give me some Get nothing done, get nothing done, get nothing, get nothing, get nothing done Come give me some, come give me, come give me, come give me, come give me some You like my note on Facebook, I got you, stuck in my head like glue But you now have no clue Send me to write that for you No te conozco bien, pero todo tiene su momento Y lo tengo que hacer, aunque muera en el intento Esperaba te encuentro desde nacimiento Y por eso, quiero escuchar Todo lo que tienes que decir Entenderte sin manual, entenderte sin hablar Conocer a tus papás, no sé por dónde partir Quiero conocerte bien antes de morir So me get nothing done Oh, 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 oh So me get nothing done Get nothing done Get nothing, get nothing, get nothing done Come give me some, come give me some Come give me some, come give me some Y esto para ti aunque tú estás muy lejos